Amiguitos de Panadería Paso a Paso Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Gracias por darle a mis videos y por compartirlos Espero que la paz de mi Señor Jesús esté en sus corazones Bueno amiguitos, en esta hermosa tarde les traigo un video sensacional Riquísimo y fácil de hacer Que muchas personas se han hecho el reto de hacerlo Y mire, hoy hicimos esta masa de hojaldre Mire, no se puede decir perfecta Se puede decir excelentemente la mejor receta de feité Vamos entonces a ver este video Gracias, gracias por estar aquí Mire, el paso a paso de como lo hicimos Vamos entonces, muchas gracias amiguitos Vamos al paso a paso de este video Gracias Ok amiguitos, aquí tenemos Nuestros ingredientes para hacer este riquísimo Hojaldre y vamos a hacer unas banderías de aquí de esa masa hojaldre Tenemos aquí taza y media de harina O ya sea 6 onzas O ya sea 166 gramos Eso es lo que tenemos Vamos a abrir aquí nuestra fuente Y vamos a agregar aquí Mire, un poquitito así de sal Mire Así nomás Mire, un poquito nomás Y vamos a agregar igualito de azúcar Igualito, así mire Y aquí tenemos 10 gramos de manteca vegetal Y tenemos 3 cuartos de taza de agua Así mire Para hacer nuestra masa Ok Vamos a amasarla entonces Para que quede excelente Ay, ay, ay Bueno Así Esta masa solo lleva Estos ingredientes Ok Así mire Eso es todo Vamos a amasarlo Vamos a amasarlo Ok Vamos a amasarlo Unos 3 minutitos Y luego ya Ok Ahí está 3 minutitos De amasado No necesita Mucho amasado Vamos a dejarlo aquí Unos 10 minutos Que se suelte Y aquí tenemos 112 gramos De Margarina Parafeite O ya sea 4 onzas Eso es lo que tenemos acá Ok 112 gramos O ya sea 4 onzas Eso es lo que tenemos Vamos entonces Vamos a esperar 10 minutitos Que se afloje Y luego Regresamos ya Para Para hacerle Sus Sus vueltas Alright Ok amiguitos Entonces vamos Aquí miren Miren Ya está bien fácil Miren Bien Dócil la La pasta Solo le hacemos así Ok No le hundimos aquí Para que Nos sirva Aquí Ok Y aquí Y cubrimos así Miren Ok Así de fácil Y vamos a levantarla Ponemos harina Así Y hacemos así Miren Y empezamos A palotearlo Vamos a darle 4 4 dobleces De esta manera Ok Así Primero Limpiamos el exceso de harina Ok Y así Vamos a hacerle 4 dobleces Ok Para que Salga nuestra masa Bien bonita Ok Para la segunda Y la vamos a dejar reposar Por 10 minutos Y regresamos Para darle La tercera Ok Ok amiguitos Ahí está Ponemos harina Y así miren De fácil Ya vamos aquí Ok Y ya tenemos La tercera Miren Así de fácil Ok Estirémosla bien Ok Y venimos con la última Ahí está Ahí está Otros 5 a 10 minutos Ok amiguitos Vamos a darle la última vuelta Miren Miren Así Así de fácil Ya está la última Entonces aquí Ya vamos a sacar Muestras Banderas Así miren Ok 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 Ahí está Vamos a cortar 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 Y aquí Vamos a hacer Nuestras piezas Y aquí Lo que hacemos es Con un tenedor Le vamos a A pinchar Para que nos quede Así Los agujeritos Así miren Esto es para que no se No se nos de vuelta Ok Por eso se le hace esto así Ok Bueno Entonces Le vamos a poner Aceite Acá Con nuestra brochita Así miren Bien bañadito De aceite Así 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 All right Very good Ahí está Ok Ya una vez Con aceite Lo ponemos así Así miren Boca abajo En la azúcar Para que se azucar En todas Así Ahí está Así miren Que todas queden azucaraditas Después Después que le pusimos Después que le pusimos el aceite Ok Y Las vamos a acumular Aquí en nuestra charola De esta forma Recuerden que le pusimos su aceite Y las Mojamos con Las Bañamos con azúcar Así De esta forma Ok Entonces vamos a cocinarlas A 370 grados Fahrenheit En nuestra estufa En horno de estufa 360 grados Fahrenheit O ya sea A 190 grados centígrados Por Unos 20 minutos Después de los 20 minutos Le subimos al horno Para que se caramelice Le vamos a subir Hasta 300 Le podemos subir hasta 400 Fahrenheit Ok O ya sea A 240 grados centígrados Para que se Dirigen Ok Si su estufa tiene De arriba Ponganle de arriba Si tiene solo de abajo Subanle todo eso Ok Sale pues Y todo va a ser Excelente Ok Vámonos pues Ok amiguitos Miren como están Así están entrando Yo les voy a ver el procedimiento Amiguitos Amiguitos Miren como van Miren como se van Inflando Ok amiguitos Miren como va Una belleza Ok amiguitos Miren que belleza Miren Ok amiguitos Miren que ricura Miren Están super calientes No las puedo agarrar No las puedo agarrar Porque si no Ya saben Super banderías Ok amiguitos Miren Que ricura Miren Una delicia Miren Ya están frías Ya se puede tocar Miren Unas banderías Perfectas Perfectas Panadería Paso a paso Miren Miren Ricura De Pan Muchas gracias Amiguitos Ok amiguitos Miren Que ricura Ay de banderías Y pues De verdad Muy especiales Miren Bien esponjaditas Bien cocinaditas No hombre De verdad que Quedaron super Especiales Miren Una ricura De masa de hojaldre Bien hecha Y fácil Sencilla Para que ustedes Puedan aprender Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga Gracias Gracias